¡Bendito es el que viene en nombre del Señor! ¡Bendito es el que viene en nombre del Señor! ¡Bendito es el que viene en nombre del Señor! ¡Bendito es el que viene en nombre del Señor! ¡Bendito es el que viene en nombre del Señor! ¡Bendito es el que viene en nombre del Señor! ¡Bendito es el que viene en nombre del Señor! ¡Bendito es el que viene en nombre del Señor! ¡Bendito es el que viene en nombre del Señor! ¡Bendito es el que viene en nombre del Señor! ¡Bendito es el que viene en nombre del Señor! ¡Bendito es el que viene en nombre del Señor! ¡Bendito es el que viene en nombre del Señor! ¡Bendito es el que viene en nombre del Señor! ¡Bendito es el que viene en nombre del Señor! ¡Bendito es el que viene en nombre del Señor! ¡Bendito es el que viene en nombre del Señor! ¡Bendito es el que viene en nombre del Señor! ¡Bendito es el que viene en nombre del Señor! ¡Bendito es el que viene en nombre del Señor! ¡Bendito es el que viene del Señor! Gracias. 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 Buenos días a todos. Gracias. 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 probada y decidida a superar las divisiones y reemprender el camino de la paz durante el solemne rito antes de la celebración de la santa misa del primer domingo de adviento con los sacerdotes religiosos religiosas y seminaristas el pontífice mientras abría esta primera puerta de la misericordia recitaba la fórmula abran las puertas de la justicia esta es la puerta del señor entro en tu casa señor recordamos que antes de la misa el pontífice celebró un encuentro con las comunidades evangélicas en la sede de la facultad teológica evangélica de bangui mientras después de la celebración eucarística la última actividad de esta primera e intensa jornada del papa vergoglio en la república centroafricana corresponde a la confesión de algunos jóvenes antes del inicio de la vigilia de oración en la explanada de la catedral de bangui el gesto de cercanía y amor de francisco con áfrica ya está en el corazón de la herida el deseo de visitar república centroafricana está desde el inicio en el centro del viaje apostólico del papa al áfrica y su llegada finalmente a bangui que el mismo confesó tener muy dentro del corazón es ya una hermosa realidad le informaron con anticipación del recrudecimiento de la violencia en una zona de guerra en la que se combate por el poder es decir por el control del uranio el oro el petróleo también autoridades de distintos países le solicitaron desistir del viaje en un momento de atentados terroristas y fuertes amenazas pero sería como pedirle a uno que ha leído el evangelio y visto a jesús entre los pobres y enfermos que no vaya al hospital porque se puede contagiar con prudencia y decisión francisco pidió que se hiciera todo lo posible para que el viaje tan deseado se pudiera realizar es que como en el evangelio de jesús el viaje de francisco al áfrica no se trata de una gira turística de un safari se trata de llegar con el amor de dios y la alegría del evangelio de jesús de nazaret a las periferias más heridas por la pobreza la violencia el miedo que es precisamente aquello de lo que se alimenta el terrorismo por eso con extraordinario coraje apostólico completamente desarmado munido exclusivamente del evangelio que transparenta físicamente con su persona su mirada su escucha sus gestos de cercanía ternura amor misericordia inspirando una sólida serenidad y paz el pontífice está haciendo de puente y derrumbando muros entre personas barrios países en el hueco mismo del miedo y entre las ruinas de la violencia y la pobreza dios bendiga y proteja al pueblo africano y a francisco siguiendo a francisco en salida misionera para tu radio jesuita guillermo ortiz el anuncio del evangelio es necesario y urgente lo dijo el papa francisco durante su encuentro con las comunidades evangélicas en bangui capital de república centroafricana el domingo 29 de noviembre mientras recordaba que el pueblo de este país está marcado por pruebas de violencia que provocan mucho sufrimiento en la facultad de teología evangélica donde fue recibido con un coro de bienvenida el obispo de roma se reunió con diferentes representantes de la plataforma interreligiosa que ha llevado a cabo el proceso de paz del país y en este contexto recalcó que dios no hace distinción entre los que sufren a esto lo he llamado con frecuencia ecumenismo de la sangre dijo es por eso que el señor no deja de enviarnos a manifestar a todos su ternura su compasión y misericordia para progresar juntos en el camino de la unidad es providencial aseguró este sufrimiento y esta misión común y preguntó a los que le escuchaban cómo podría el padre rechazar la gracia de la unidad aunque todavía imperfecta a sus hijos que sufren juntos y que en diversas ocasiones se unen para servir a los hermanos la división de los cristianos es un escándalo porque es ante todo contrario a la voluntad del señor aseguró el santo padre y continuó diciendo que es también un escándalo frente al odio y la violencia que desgarra a la humanidad frente a las numerosas contradicciones que se altan contra el evangelio de cristo finalmente les animó a seguir en el camino de colaboración que existe entre los cristianos del país sirviendo juntos con caridad que es un testimonio de cristo que construye la unidad les aseguró su oración y también pidió que rezarán por él el papa francisco visita república centroafricana en la última etapa de su viaje apostólico a áfrica desde allí nuestro enviado especial renato martínez entrevista al padre alain machia machia salesiano y quien comparte con radio vaticana la importancia que supone la visita del papa a este pueblo estamos aquí en bang y en la capital de la república centroafricana con el padre alain machia machia salesiano que es lo que espera el pueblo de bang y de toda la república centroafricana de esta visita apostólica del obispo de roma sí bueno lo primero que hay que saber es que el papa es el centro de unicidad de la iglesia y su presencia aquí en bang y da testimonio a esta comunión eclesial y ya que el papa es el sucesor de san pedro él viene a fortalecer primeramente la fe de los fieles y también animarnos a seguir luchando por la vida ya que es un pueblo que está sufriendo muchísimo y hace años hace años es que este pueblo desde tres años está en una guerra muy peligrosa el público centro africano siempre ha estado viviendo momentos muy difíciles esta guerra es la décima guerra que conozca el país en 50 años de independencia es decir que es un pueblo que ha sufrido muchísimo y por eso la vida del papa es también fuente de esperanza para la paz primeramente es fuente de esperanza y ya que el papa mismo lo dijo lo dijo en su discurso que él viene como como un ángel de la paz como un un misionero de la paz y por eso nos va a invitar seguramente a poder a poder luchar por la vida y a poder amarnos primeramente y en ese sentido pensamos que primeramente su subvenida es realmente fuente de esperanza y para poder fortalecernos y poder animarnos a seguir luchando buscando el camino de la paz verdadera y entonces también del papa es realmente fuente de esperanza y también tal como usted lo acaba de decir el papa va a abrir la puerta santa de la misericordia es un privilegio para nosotros ser primeros a poder aprovechar de esta puerta y por eso primeramente agradecemos mucho al papa para este este privilegio y este signo de amor inmenso desde la catedral de bangui nuestro enviado especial también entrevistó al padre medardo lomba misionero comboniano escuchemos el papa francisco viene como mensajero de la paz y de la reconciliación usted cree que este mensaje del papa pueda cambiar los corazones de los gobernantes de la gente para poder lograr la unidad nacional yo soy convencido de eso porque el papa viene con para darnos un mensaje de esperanza la visita del papa es para nosotros el papa ha previsto también de visitar el lugar de culto de los musulmanes los protestantes eso es una una cosa muy importante para nosotros la república centroafricana pasa por tres años de conflictos que han generado muchos prófugos ustedes como combonianos tienen y han hecho una gran obra maravillosa de recibir de acoger a los prófugos que nos puede decir de esto los comunianos que trabajan aquí en la arquidiócesis de bangui trabaja en la parroquia nuestra señora de fátima al inicio es esa parroquia recibió más de 7000 miles personas en ese momento en la parroquia tenemos unos 1500 personas que están en la parroquia porque perdieron todo la casa la habitación esto perdieron todo esas personas no tienen otros lugares para para irse no de otro lado vemos que el papa también trae una palabra de esperanza de consolación y también de misericordia abrirá la puerta santa en la celebración del día de mañana durante la misa en de un modo anticipará lo que la iglesia universal va a vivir el 8 de diciembre qué significa esta apertura de la puerta santa para todo el pueblo de centro áfrica no solamente esto es para todo el pueblo de centro áfrica mañana centro áfrica será el centro del mundo desea como la catedral del mundo porque en la historia de la iglesia es la primera vez que el papa abre la puerta santa afuera del vaticano fuera de roma es una cosa para nosotros eso significa mucho desde la catedral de banguía en la república centroafricana renato martínez radio vaticano radio vaticana sigue a papa francisco en su salida misionera su viaje apostólico al áfrica kenia u ganda república centro africana sí república centro africana papa francisco a pesar de las tantas dificultades que se presentaron a pesar del recrudecimiento de la violencia a pesar de las recomendaciones de desistir del viaje sí sí papa francisco está ya en banguí en un campamento de prófugos después de haber hecho un discurso a los dirigentes padre joan cuéntenos un poco de qué se trata este momento este evento muestra la cercanía del papa francisco con las personas que han tenido que abandonar sus lugares habituales donde vivían que han tenido que abandonar sus hogares por la violencia por la guerra este es uno de los gestos más profundos que el papa francisco ha realizado en en estos días porque este es uno de los sitios donde se encuentran las personas que mayor han sufrido a causa de la violencia y de la guerra el papa francisco les está llevando la caricia de dios a estas personas el papa francisco ya está en esta parroquia que acoge a los prófugos muy vecinos un campamento como comúnmente los vemos en los medios de comunicación estos campamentos donde habitan en pequeñas carpas de plástico con la inclemencia en del tiempo y allí está el papa francisco para dar la respuesta del evangelio de la misericordia además de otras a cuestiones de la guerra del peligro lo cuestionado que pudiera haber estado este viaje y esta precisa visita que está realizando en este momento es el papa francisco es el evangelio de la misericordia que porta a los más necesitados son aquellos más heridos por la violencia por la guerra es y son prófugos dentro del país porque tienen que dejar sus barrios quemados saqueados se quedan sin nada y se trasladan a otro lugar que puede ser más seguro para la gente de nuestra audiencia radial va avanzando papa francisco entre la gente saludando a la gente que lo recibe es un centro parroquial su llegada finalmente a bangui esta presencia hoy es ya una hermosa realidad le informaron con anticipación del recrudecimiento de la violencia en una zona de guerra en la que se combate por el poder es decir por el control del uranio el petróleo el oro es todo cuestión del dios dinero el que produce esta idolatría del poder del dinero muchos chicos pequeñitos estamos viendo ahí le hacen el pasillo el corredor al papa lo reciben está estos niños los hijos de los que habitan este campamento de prófugos le doy la bienvenida estamos muy felices honrados de su presencia de su visita a pesar de las múltiples ocupaciones y trabajos usted ha querido venir para compartir nuestras alegrías también nuestra pena nuestra angustia nuestra esperanza nosotros le pedimos de recibir un pedido nuestro gracias 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 por aceptar nuestra invitación a venir a este campamento de prófugos el campo san salvador de bangui y están en los saludo a todos ustedes dice el papa yo he leído lo que los niños han escrito paz perdón unidad amor nosotros tenemos que trabajar y rezar y hacer todo lo posible por la paz la paz sin amor sin amistad sin tolerancia sin perdón no es posible no es posible cada uno de nosotros debe hacer algo yo les deseo a ustedes y a todos los campamentos y a la gente africana la paz a todos los centros africanos una gran paz para ustedes que ustedes puedan vivir en paz cualquiera sea cualquiera sea la etnia la cultura la religión el estado social pero todos en paz pero todos en paz porque todos somos hermanos me gustaría que todos digamos juntos todos somos hermanos todos somos hermanos todos somos hermanos todos somos hermanos y porque todos somos hermanos queremos la paz les daré la bendición del señor les daré la bendición del señor les daré la bendición del señor el señor los bendiga en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo recen por mí recen por mí recen por mí recen por mí han escuchado sí papá habló directamente rodeado de personas ahí circundado de los prófugos en este lugar que sería la parroquia más cercana del campamento de prófugos porque todos somos hermanos necesitamos la paz el mensaje del papa francisco a estos hermanos nuestros de centro áfrica a estos hermanos nuestros de este campamento de prófugos que hoy dan la mano al santo padre reciben su bendición y reciben esta invitación especial a trabajar por la paz a hacer todo lo posible por conseguir la paz a vivir en paz sin importar importar la etnia a la que se pertenezca es importante conseguir la paz es el principal mensaje del papa francisco en esta visita al campamento de prófugos y con esta compartir como el papa da la mano a los niños a las mujeres a los hombres de este campamento este mensaje llega directamente a ellos porque si conocemos el contexto la realidad de esta nación sufrida por la guerra por la violencia por la corrupción el mensaje del papa francisco les invita a la unidad les invita a buscar la paz les invita a trabajar les invita a tener ese respeto a la dignidad y precisamente el discurso que ofreció hace unos minutos atrás el santo padre a las autoridades y al cuerpo diplomático de bangui les decía hay que hacer lo que sea para salvaguardar la condición y dignidad de la persona humana y el que tiene los medios para vivir una vida digna en lugar de preocuparse por sus privilegios debe tratar de ayudar a los pobres allí donde el papa francisco está en este momento a los más necesitados de bangui de centro áfrica para que puedan acceder también a una condición de vida acorde con la dignidad humana mediante el desarrollo de su potencial humano cultural económico y social esta es la paz que el papa francisco desea para centro áfrica es la paz que desea para este campamento y muchos otros campamentos que se encuentran también alrededor de este lugar porque todos somos hermanos necesitamos la paz es una bendición la paz es un don de dios y entonces el pontífice como sacerdote como sacerdote de cristo como obispo como el obispo de roma se ha metido en este campamento de prófugos es el gesto es el gesto es el gesto no son si puede haber más o menos palabras podemos tener en cuenta reflexionar hasta rezar las palabras del papa en el discurso anterior esto que nos estaba diciendo el padre joan pero pero lo que tenemos que pesar lo que tenemos que considerar lo que tenemos que contemplar es el significado la profundidad la grandeza que adquiere este gesto mismo de ir y dar la mano como está haciendo ahora papa francisco a estos niños a esta gente es lo que ha hecho jesús jesús es el hijo de dios que ha dejado su condición divina como dice san pablo se ha hecho hombre ha asumido nuestra condición humana en todo menos en el pecado como dice el evangelio de juan y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros habitó entre nosotros el vicario de cristo no pontífice uno de los de los de los títulos de 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 del papa pontífice viene de puente el papa francisco pontífice está siendo de puente con su propio cuerpo con su propia vida esto es el gesto más allá de las palabras el gesto se convierte como ha sucedido acá es muy breve somos todos hermanos y por eso cada uno tiene que hacer algo por la paz en una zona de guerra o de víctimas dentro del propio país por estos desplazamientos desplazados prófugos porque tienen que dejar su barrio incendiado quemado saqueado por el por esta búsqueda asesina del poder porque eso es la guerra la guerra avariciosa y asesina se convierte en asesina porque es avariciosa porque la razón es el poder del dios dinero los los niños celebran que le han dado la mano al papa ¿no? que que los ha saludado festejan en medio de una verdadera multitud de gente ya parte subió al papa móvil papa francisco vemos como ya desaparece de la cámara y se queda la gente celebrando contenta el haber podido el haber tenido esta visita que es un gesto las palabras fueron de bendición las palabras fueron de bendición sí agradecemos también nosotros a dios con la gente pedimos que dios siga bendiciendo y protegiendo al pueblo africano y a papa francisco con una alegría muy grande porque este coraje apostólico como dice papa francisco que tenemos que tener los misioneros lo tiene él de una manera extraordinaria y este coraje apostólico permite la alegría del evangelio la caricia de la misericordia de dios con los pobres con los heridos y esto da esperanza esto es lo que quiere francisco esperanza de que cada uno puede hacer algo por la paz aún herido y roto por esta violencia asesina avariciosa de la adoración al dios dinero de la guerra con mucha alegría le decimos alabado sea jesucristo fin de la transmisión laudetur jesucristus en el aire el programa hispanoamericano de radio vaticana informando desde roma para américa latina y el caribe amigos oyentes de la radio del papa estos son nuestros titulares de hoy viernes 4 de diciembre memoria litúrgica entre otros de san juan damasceno sacerdote y doctor de la iglesia comienza la cuenta atrás para la apertura de la puerta santa con la que se dará paso al año jubilar extraordinario de la misericordia conoceremos los últimos detalles también la entrevista a filiberto gonzález consejero para la comunicación social de los salesianos sobre la gracia del año de la misericordia y como todos los días la voz de los fieles en la plaza de san pedro de roma hoy nos hablan sobre el adviento desde la ciudad del vaticano reciban un cordial saludo de toda la redacción de programas en español de la radio del papa y de mónica zorita quien les habla comenzamos la actividad del papa es noticia comienza la cuenta atrás para el comienzo del año jubileo extraordinario de la misericordia el próximo martes 8 de diciembre el santo padre atravesará el umbral que invitará a tantos fieles a la misericordia viga maestra que sostiene la vida de la iglesia como escribió francisco en la bula misericordiae bultus este viernes en la oficina de prensa de la santa sede monseñor rino fisiquela presidente del pontificio consejo para la promoción de la nueva evangelización trató diferentes datos sobre el año santo desde el 1 de diciembre en vía de la conciliación en número 7 se ha abierto el punto de información para peregrinos lugar donde se puede inscribir para la peregrinación de la puerta santa recibir toda la información sobre el programa recoger las entradas para diversas celebraciones que requieren entrada gratuita y retirar el testimonio de la participación al jubileo un capítulo importante corresponde a los voluntarios que prestan un servicio de asistencia a todos los peregrinos especialmente en la vía de la conciliación en la plaza de san pedro en las otras basílicas y en las iglesias jubilares por lo que respecta a la apertura de la puerta santa será una ceremonia muy sencilla donde el papa atravesará la puerta seguido de los cardenales los obispos y representantes de los sacerdotes religiosos, religiosas y laicos dirigiéndose después en procesión hasta la tumba del apóstol Pedro desde donde tendrá lugar el rito final de la santa misa el papa después recitará el ángelus como de costumbre desde la ventana del palacio apostólico la tarde del 8 de diciembre en la plaza de san pedro habrá una presentación titulada fiat lux illuminating our common home se trata de una proyección de fotografías sobre la fachada y la cúpula de san pedro sacada del repertorio de algunos grandes fotógrafos del mundo que presentan imágenes inspiradas en la misericordia la humanidad, el mundo natural y el cambio climático este evento viene inspirado por la última encíclica del papa francisco laudato si y quiere proponer la belleza de la creación también en ocasión de la 21 conferencia de las naciones unidas sobre el clima el espectáculo en roma comenzará a las 19 horas el domingo 13 de diciembre por primera vez en la historia de los jubileos se abrirán las puertas santas en todas las catedrales del mundo el papa francisco ha querido que el jubileo de la misericordia se lleve a cabo principalmente en las iglesias particulares y por eso ha querido abrir la puerta santa en la catedral de bangui en la república centroafricana el pasado domingo 29 de noviembre convirtiéndola así en la capital mundial de la paz instrumento de la misericordia el viernes 18 de diciembre el santo padre realizará un gesto simbólico abriendo la puerta de la misericordia en el albergue don luigi di liegro de la caritas de roma en vía marsala donde desde hace 25 años se acogen a todas las personas con graves necesidades que requieren de nuestra ayuda este gesto será el primero en el cual el papa dará inicio a los signos que un viernes al mes pretende realizar como expresión de las obras de misericordia desde el día de la apertura de la puerta santa y durante todo el jubileo en la plaza de san pedro se recitará el santo rosario delante de la estatua de san pedro será animado a turnos por algunas de las parroquias de roma dedicadas a la virgen maría y por los institutos religiosos presentes en roma con una particular consagración a la madre de dios y algunos institutos de formación atención sanitaria en las cuatro basílicas papales se han dispuesto un servicio de urgencias con la colaboración de la fundación sin ánimo de lucro giorgio castelli cada centro también estará equipado con un desfibrilador la atención médica y de enfermería ha sido encargada a la orden de malta que con su experiencia podrá garantizar la gestión del servicio de urgencias además disponen de diversos servicios de comunicación para sordos y ciegos se han preparado confesionarios sin barreras arquitectónicas y otras atenciones para permitir a los sordos la confesión de manera más sencilla además se ha creado un libro táctil en a tres que consentirá a los ciegos de ser guiados durante la peregrinación a la puerta santa de san pedro monseñor fisiquela recordó la importancia de la página web oficial del jubileo www.im.va y m.va traducida en siete idiomas la cual permitirá poder seguir los grandes eventos que tendrán lugar en roma para atravesar la puerta santa así como para hacerse voluntario es necesario inscribirse en las secciones correspondientes de la página web también el portal batimecun promovido por el pontificio consejo para la promoción de la nueva evangelización a través del cual los peregrinos podrán tener los servicios relacionados con la comida y el alojamiento en roma a precios controlados y muchas más informaciones para vivir el jubileo se ha finalizado el proceso de inscripción de la iniciativa de los misioneros de la misericordia porque el número de sacerdotes ha llegado a más de 800 solicitudes los misioneros son sacerdotes que provienen de diferentes partes del mundo y han sido designados por sus obispos para realizar este servicio particular el miércoles de ceniza recibirán el mandato del santo padre para ser predicadores de la misericordia y confesores llenos de misericordia recibirán del santo padre el poder de perdonar los pecados reservados a la sede apostólica y serán el signo de la cercanía de dios y del perdón de dios para todos los misioneros de la misericordia son nombrados exclusivamente por el papa y a cada uno de ellos personalmente se le dará la facultad de perdonar los pecados reservados ningún obispo en su diócesis los misioneros podrá nombrar a estos misioneros ni conferir facultades que no poseen aquellos que deseen invitar a los misioneros para una celebración un retiro o un evento particular lo podrán hacer accediendo al elenco que se pondrá a disposición de los obispos finalmente el presidente del pontificio consejo para la promoción de la nueva evangelización recordó que el santo padre ha concedido a todos los obispos del mundo el poder dar la bendición papal en la santa misa de apertura de la puerta santa y en la clausura al finalizar el año santo este jubileo será una experiencia de misericordia para sentir más cerca de sí el amor de dios que como un padre acoge a todos y no excluye a ninguno aseguró el consejero para la comunicación social de los salesianos el padre filiberto gonzález nos habla sobre cómo se preparan los salesianos para el año jubilar de la misericordia que nos dice a nosotros este hermoso año jubilar de la misericordia a los salesianos nos dice que hemos de estar muy centrados en nuestro carisma salesiano la misericordia la comenzó san juan bosco haciéndose cercana a los miserables misericordia no hacerse cercana a los miserables con el corazón cercano a ellos don bosco era lo que hacía ir a buscar en las afueras de turín en las orillas y en los barrios más pobres ir a buscar chicos que eran explotados que eran esclavizados por el trabajo de aquel tiempo y es lo que nos toca también hacer a nosotros a través de nuestras obras del sistema preventivo salesiano a través del oratorio de la educación acercarnos a los más pobres a los más necesitados y hacer que nuestro corazón palpite y esté cercano con aquellos que más necesitan especialmente los jóvenes hay un punto también muy hermoso que don bosco lo tenía muy en corazón en su mente cómo ejercer misericordia y a través de la confesión él era un hombre de confesión de confesionario tanto así que le se hizo una fotografía confesando a un chico que después fue también su sucesor fue don álbera pues bien los salesianos nos preparamos en ese modo haciendo de la reconciliación el punto central de la misericordia para todo creyente en especial para los jóvenes este regalo de dios que se llama misericordia que llegan en jesús en su evangelio en la alegría del evangelio los salesianos queremos poner la disposición de todos los jóvenes el adviento es el periodo de preparación para celebrar la navidad y comienza cuatro domingos antes de esta fiesta este año 2015 comenzó el 29 de noviembre y el último domingo de adviento es el 20 de diciembre escuchemos a fieles en roma quienes nos hablan de esta importante espera os anunciamos el gozo de adviento con la primera llamar viento se acerca ya el tiempo de salvación abre las puertas de tu para mí es un momento y un gran tiempo de reflexión para reconocer que vamos a celebrar el nacimiento del hijo de dios que es su cumpleaños pero más importante es que nazca en cada uno de nosotros entonces lo podemos compartir lo podemos vivir de diferentes maneras por mi parte yo estoy aquí desde tierras lejanas como han dicho sus santidades en épocas anteriores acompañando a un hijo mío que se ordena sacerdote el próximo lunes entonces esa es una forma de vivir el adviento la esperanza la oportunidad que tenemos para que nazca jesús en cada uno de nosotros y podamos realmente ser verdaderos hijos de dios y ayudar en el proceso que hay en la tierra para los hombres y paz tranquilidad y felicidad para todos de donde vienen ustedes costa rica es un país muy lleno de paz tranquilidad si no hay ejército no hay ejército el mejor ejército como han dicho nuestros presidentes son los escolares para radio vaticano mónica zorita este viernes 4 de diciembre el santo padre francisco recibió al presidente de la república de filipinas el señor benigno aquino tercero que se reunió luego con el cardenal pietro parolín secretario de estado de su santidad acompañado por monseñor antoine camilleri subsecretario para las relaciones con los estados durante los coloquios transcurridos en una atmósfera de cordialidad se habló del diálogo entre los diversos estamentos de la sociedad filipina además de la contribución que da la iglesia católica a la vida del país hubo una referencia especial al proceso de paz en mindanao manifestando el deseo de que el compromiso de las partes garantice una paz estable y duradera en esa región más adelante en la conversación hubo un intercambio de opiniones sobre la situación internacional y regional con especial referencia a la cuestión del cambio climático y a la conferencia COP 21 que se celebra en parís dios nos sorprende y también áfrica nos sorprende dijo francisco en el avión al regreso de este continente le preguntaron cuál fue el momento más memorable en este viaje a áfrica papá francisco respondió aquella multitud aquella alegría capacidad de festejar de hacer fiesta con el estómago vacío para mí áfrica ha sido una sorpresa pensé dios nos sorprende pero también el áfrica nos sorprende y tantos momentos pero la multitud la multitud no se sienten visitados tienen un sentido de hospitalidad muy grande yo vi en las tres naciones que tenían este sentido de hospitalidad porque estaban felices de ser visitados luego cada país tiene una identidad ¿no? kenia es un poco más moderno desarrollado uganda tiene la identidad de los mártires el pueblo ugandés ya sea católico que anglicano venera a los mártires yo estuve en los dos santuarios el anglicano primero y después el católico y la memoria de los mártires es su documento de identidad el coraje de dar la vida por un ideal ¿no? y la república centroafricana las ganas de paz de reconciliación de perdón ellos normalmente han vivido hasta hace cuatro años atrás católicos protestantes islámicos como hermanos fui a visitar a los evangélicos que trabajan también y luego fui a misa por la tarde después fui a la mezquita recé en la mezquita también el imán subió al papamóvil para dar una vuelta en el pequeño estadio es esto pequeños gestos que realizo ¿no? es lo que quieren porque hay un grupito creo que cristiano se dice cristiano que es muy violento pero no es el ISIS no es otra cosa es cristiano en fin pero quieren la paz ahora se harán las elecciones han elegido esta mujer como presidente del estado de transición y ella hará las elecciones pero buscan la paz entre ellos la reconciliación no el odio para tu radio reflexiones en frontera jesuita guillermo tis oración alabanza a dios invocando su paz y justicia así el pueblo de dios en méxico espera el anunciado viaje del papa francisco a su país escuchemos al padre filiberto gonzález consejero para la comunicación social de los salesianos también mexicano si la venida de papa francisco a méxico es una gracia realmente es una grande gracia para nosotros para el pueblo mexicano para todos para todo el pueblo de dios sin diferencia de ninguno en méxico hay una grandísima no solo cariño y respeto hay una grandísima devoción al papa y esto basta tener un poco de memoria para ver cómo recibía el pueblo mexicano a papa juan pablo segundo como recibió al papa benedicto dieciséis y ahora cuánto espera con qué fervor a papa francisco precisamente para abrir la misericordia a un pueblo que está sufriendo mucho a causa de la corrupción a causa del narcotráfico a causa de la falta de trabajo a causa de ser el lugar por el cual pasan desde centroamérica y sudamérica hacia norteamérica tantos jóvenes y tanta gente en busca de una vida mejor el pueblo espera sin más la llegada de papa francisco los religiosos después de este año de la vida consagrada pues de veras lo esperamos con mucha ansia porque queremos ser consagrados por el señor para servir a su pueblo y a su reino en nuestro país como decía es una gracia y como gracia lo único que podemos hacer es agradecerla esperarla esperar esa venida y esa gracia y prepararnos prepararnos del mejor modo posible sobre todo con autenticidad de vida con fidelidad de vida y con el evangelio en el corazón con el evangelio también en nuestros labios para proclamar como lo mejor que puede tener nuestro pueblo mexicano que es la paz y la justicia que vienen de dios la voz del papa en tu radio la figura de juan el bautista es muy significativa puesto que prepara al pueblo para recibir al señor de esta manera hace de puente entre la promesa del antiguo testamento y la plenitud de su cumplimiento en el nuevo en la montaña del sinai dios había establecido una alianza con moisés entregándole los diez mandamientos también jesús sobre una pequeña colina entrega a sus discípulos una enseñanza nueva que comienza con las bienaventuranzas ellas son como el retrato de jesús su forma de vida y el camino de la felicidad que anhela el corazón humano www.radiovaticana.va hasta aquí amigos oyentes el informativo en lengua española de radio vaticano les dejamos como de costumbre con nuestros espacios dedicados a la reflexión gracias por estar con la radio del papa al recibir a los participantes en la asamblea plenaria de la congregación para la evangelización de los pueblos el primer jueves de diciembre que analizaron el futuro de la misión adyentes el papa francisco los saludó recordando lo que él mismo pudo ver durante su reciente viaje apostólico al continente africano estoy de regreso de mi primer viaje apostólico a áfrica donde he tocado con las manos el dinamismo espiritual y pastoral de tantas jóvenes iglesias de aquel continente como también las graves dificultades en que vive buena parte de la población he podido constatar que allí donde hay necesidades casi siempre hay una presencia de la iglesia dispuesta a curar las heridas de los más necesitados en los que reconoce el cuerpo llagado y crucificado del señor jesús cuantas obras de caridad de promoción humana cuantos anónimos buenos samaritanos trabajan cada día en las misiones cuantas operas de caridad de promoción humana cuantos anónimos buenos samaritanos trabajan cada día en las misiones tras destacar que la iglesia es evangelizadora por su misma naturaleza y aludir al decreto conciliar ad yentes y a la encíclica redemptorismicio de san juan pablo segundo documentos inspiradores de esta plenaria el papa vergoglio se refirió a la investigación que este dicasterio llevó a cabo en los meses pasados acerca de la vitalidad de las iglesias jóvenes para comprender cómo hacer más eficaz la obra de esta misión ad yentes teniendo en cuenta también la ambigüedad a la que hoy suele estar expuesta la experiencia de la fe por esta razón el pontífice afirmó que el mundo secularizado incluso cuando se muestra acogedor hacia los valores evangélicos del amor de la justicia de la paz y de la sobriedad no muestra la misma disponibilidad hacia la persona de Jesús a quien no lo considera Mesías ni hijo de Dios sino al máximo un hombre iluminado y agregó que es vital que en el momento presente la iglesia salga a anunciar el evangelio a todos en todos los lugares en todas las ocasiones sin demora sin repulsiones y sin miedo la misión infatti es una fuerza capace de transformar la chiesa al propio interno prima ancora que la vida del pueblo y de la cultura en efecto la misión es una fuerza capaz de transformar a la iglesia en su propio interior antes que la vida de los pueblos y de las culturas por tanto que cada parroquia haga propio el estilo de la misio ad gentes de este modo el Espíritu Santo transformará a los fieles rutinarios en discípulos los discípulos desapegados en misioneros sacándolos de los miedos y de las razones y proyectándolos hacia cada dirección hasta los confines de la tierra después de destacar que los primeros evangelizadores como los apóstoles Pablo y Bernabé no disponían de un dicasterio misionero como ahora el Papa Francisco les agradeció la labor que realizan diciendo textualmente les agradezco por su trabajo de animación y cooperación misionaria les agradezco con el que recuerdan a todas las iglesias que si están constreñidas en sus propios horizontes corren el riesgo de atrofiarse y apagarse la iglesia vive y crece en salida tomando la iniciativa y haciéndose prójimo por eso ustedes animan a las comunidades a ser generosas también en los momentos de crisis vocacional además el Papa les recordó que la misión renueva la iglesia refuerza la fe y la identidad cristiana dando nuevo entusiasmo y nuevas motivaciones en los tantos senderos de la misión ya es visible el alba del nuevo día como lo demuestra el hecho de que las jóvenes iglesias saben dar y no solo recibir el santo padre francisco al final de su alocución los invitó a rezar y a trabajar para que la iglesia se asemeje cada vez más al modelo de los hechos de los apóstoles dejándose impulsar por la fuerza del evangelio y del Espíritu Santo y se despidió con estas palabras María Santísima Madre de Dios San Francesco Saverio hoy y Santa Teresa de Jesús Bambino patroni de la misión iluminen y nos se pase en el servicio al Vangelo del Señor y Jesús que María Santísima Madre de Dios San Francisco Javier y Santa Teresita del Niño Jesús patronos de las misiones iluminen nuestros pasos en el servicio al evangelio del Señor Jesús los acompañó con la bendición apostólica y les pido por favor que recen por mí y por favor y quiero pregar por mí Buscadores de Dios por don José Román Flecha Andrés de la Universidad Pontificia de Salamanca ¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos evangelio según San Mateo 21 28 En la escritura la viña simboliza con frecuencia a la comunidad de Israel plantada y cuidada con esmero por el Señor la parábola de los dos hijos nos sitúa en el ámbito de una familia que posee una viña en general esa propiedad era en cierto modo el resumen de la felicidad y de las bendiciones a las que podía aspirar una familia de hecho la parábola evoca el interés del padre por cuidar esa propiedad familiar tal vez había sido heredada de los antepasados y ahora el padre trata de inculcar a la generación siguiente el interés por mantener viva y fructífera aquella herencia por eso el padre ruega a los hijos que vayan a trabajar en la viña el relato nos hace pensar en la voluntad del padre y en la diferente respuesta de los hijos uno de los hijos parece atento obediente y trabajador acepta la orden de su padre pero luego no la lleva a cumplimiento sus palabras no se ven reflejadas en su comportamiento no sabemos si peca de insinceridad o de pereza tal vez se ha dejado seducir por otros intereses o diversiones pero lo importante es que no ha cumplido la voluntad del padre el otro hijo por el contrario parece desobediente e irrespetuoso pero es capaz de reflexionar y de cambiar de actitud puede haberle movido el afecto y la gratitud hacia su padre o tal vez el sentido de propiedad sobre aquella tierra familiar porque trabajar en la viña redundaba al fin en beneficio propio obedecer el mandato del padre no solo era un obsequio a su voluntad sino que era el medio para beneficiarse a sí mismo seguramente podríamos pensar que ha decidido dejar de lado sus propósitos inmediatos para otro momento en ambos hijos se podría observar una diferente jerarquía de sus valores y prioridades es interesante observar que el relato comienza con una pregunta que Jesús dirige a sus oyentes que os parece evidentemente Jesús desea que reflexionen y que consideren cuál de los dos hijos cumple la voluntad del padre en su origen esta parábola contrapone la actitud de los fariseos que conocen la ley y se glorían de cumplirla escrupulosamente a la actitud de los publicanos a los que ellos consideran como pecadores pero la comunidad cristiana vio pronto en ella la conducta del pueblo de Israel que presumía de escuchar la palabra de Dios y vio también a la nueva comunidad de los discípulos de Jesús que a pesar de llegar del paganismo tratan de ser fieles a la misión de anunciar el evangelio y de cumplir el mandato del Señor por supuesto la lección que se desprende de esta parábola continúa siendo actual la pregunta de Jesús se dirige hoy a todos nosotros con ella se nos invita a reflexionar sobre la sinceridad de nuestra fe también nosotros hemos de preguntarnos si las palabras con las que afirmamos nuestra creencia se ven reflejadas en el humilde servicio que el Señor espera de nosotros también hoy hemos de examinarnos cada día sobre la sinceridad de nuestra fe y sobre la fidelidad con la que aceptamos y seguimos la llamada de Dios nuestra relación nuestra relación con el Padre Celestial ha de ser afectiva y efectiva Jesús ha dicho que no basta con invocar su nombre sino que es preciso aceptar y cumplir su voluntad con generosidad y con alegría a fin de cuentas creer es crear es decir aceptar la tarea que el Señor nos ha encomendado además de sintonizarnos en esta emisora puede escucharnos en www.radiovaticana.va si desea comunicarse con nosotros puede escribirnos a latam arroba vatiradio.va alabado sea Jesucristo Radio Vaticano presenta la voz del Papa y la actividad de la Santa Sede un programa especial para América Latina y el cariño bienvenidos amigos oyentes a este programa especial de Radio Vaticano la radio del Papa reciban el saludo cordial de quien les habla María Fernanda Bernasconi con los demás integrantes de la redacción del programa hispano estos son los titulares de los temas que abordaremos a continuación en su primer acto público en tierra africana el pasado 25 de noviembre concretamente en Nairobi capital de Kenia el Papa Francisco afirmó ante las autoridades civiles y el cuerpo diplomático que la violencia los conflictos y el terrorismo nacen de la pobreza y la frustración estén firmes en la fe no tengan miedo porque ustedes pertenecen al Señor fue la exhortación del Papa Francisco en Nairobi en la homilía de la misa celebrada el pasado 26 de noviembre en su encuentro del pasado 26 de noviembre con el clero los religiosos las religiosas y seminaristas el Santo Padre Francisco hablando espontáneamente en nuestro idioma les agradeció el tiempo compartido gracias por quemar la vida en la esperanza les dijo gracias por dejarse ayudar y corregir y perdonar todos los días y les pido al darles las gracias que no se olviden de rezar por mí porque yo lo necesito muchas gracias sean fuertes en la fe no tengan miedo lema de la visita del Papa a Kenia en su primer acto público en tierra africana el pasado 25 de noviembre concretamente en Nairobi capital de Kenia el Papa Francisco afirmó ante las autoridades civiles y el cuerpo diplomático que la violencia los conflictos y el terrorismo nacen de la pobreza y la frustración estén firmes en la fe no tengan miedo porque ustedes pertenecen al Señor fue la exhortación del Papa Francisco en Nairobi en la homilía de la misa celebrada el pasado 26 de noviembre en su primer acto público en tierra africana concretamente en Nairobi capital de Kenia el Papa Francisco tras el discurso de bienvenida del presidente de esta nación dirigió su primera locución en el encuentro que se celebró en el jardín de la residencia presidencial con las autoridades civiles y el cuerpo diplomático el obispo de Roma destacó tres temas principales a saber que Kenia es un país de jóvenes de hecho constituyen el 60% de la población la cuestión ecológica con sus implicaciones en la relación existente entre el ser humano y la naturaleza y la situación social en la que también se encuentra el terrorismo el santo padre comenzó sus palabras agradeciendo la afectuosa bienvenida que le ofrecieron en su primera visita a África Kenia dijo el Papa es una nación joven y vibrante una sociedad de gran diversidad que desempeña un papel significativo en la región Francisco reafirmó cuanto el mismo ha escrito en su encíclica sobre el cuidado de la casa común acerca de la relación que existe entre la protección de la naturaleza y la construcción de un orden social justo y equitativo y les dijo que en la medida en que en las sociedades se experimentan divisiones étnicas religiosas o económicas los hombres y las mujeres de buena voluntad están llamados a trabajar por la reconciliación y la paz el perdón y la sanación por esta razón afirmó que la experiencia demuestra que la violencia los conflictos y el terrorismo que se alimentan del miedo la desconfianza y la desesperación nacen de la pobreza y la frustración señor presidente miembros del gobierno y autoridades civiles distinguidos miembros del cuerpo diplomático hermanos obispos señoras y señores este es mi primera visita a África estoy muy agradecido por la afectuosa bienvenida que me han ofrecido en esta mi primera visita a África le agradezco señor presidente sus amables palabras en nombre del pueblo de Kenia deseaba mucho estar entre ustedes Kenia es una nación joven y vibrante una sociedad de gran diversidad que desempeña un papel significativo en la región en muchos aspectos su experiencia de dar forma a una democracia es compartida por muchas otras naciones africanas al igual que Kenia ellas también están trabajando para construir sobre las bases sólidas del respeto mutuo el diálogo y la cooperación una sociedad multietnica que sea verdaderamente armoniosa justa e inclusiva la suya es también una nación de jóvenes espero encontrarme con muchos de ellos estos días hablar con ellos y poder alentar sus esperanzas y aspiraciones para el futuro los jóvenes son la riqueza más valiosa de una nación protegerlos invertir en ellos y tenderles una mano es la mejor manera que tenemos para garantizarles un futuro y tenerles una mano un futuro digno de la sabiduría y de los valores espirituales apreciados por sus mayores valores que son el corazón y el alma de un pueblo Kenia ha sido bendecida no solo con inmensa belleza en sus montañas en sus ríos y lagos en sus bosques sabanas y semidesiertos sino también con la abundancia de recursos naturales los Keniatas tienen gran aprecio por estos dones recibidos de Dios y son conocidos por su cultura de la conservación lo cual les honra la grave crisis ambiental que afronta nuestro mundo exige cada vez más una mayor sensibilidad por la relación entre los seres humanos y la naturaleza tenemos la responsabilidad de transmitir a las generaciones futuras la belleza de la naturaleza en su integridad y la obligación de administrar adecuadamente los dones que hemos recibido estos valores están profundamente arraigados en el alma africana en un mundo que en vez de proteger sigue explotando nuestra casa común estos valores deben inspirar los esfuerzos de los líderes nacionales para promover modelos responsables de desarrollo económico en efecto existe una clara relación entre la protección de la naturaleza y la construcción de un orden social justo y equitativo no puede haber una renovación de nuestra relación con la naturaleza sin una renovación de la humanidad misma en la medida en que nuestras sociedades experimentan divisiones ya sean étnicas religiosas o económicas todos los hombres y mujeres de buena voluntad están llamados a trabajar por la reconciliación y la paz el perdón y la sanación la tarea de construir un orden democrático sólido de fortalecer la cohesión y la integración la tolerancia y el respeto por los demás está orientada primordialmente a la búsqueda del bien común la experiencia demuestra que la violencia los conflictos y el terrorismo que se alimenta del miedo la desconfianza y la desesperación nacen de la pobreza y de la frustración en última instancia la lucha contra estos enemigos de la paz y la prosperidad debe ser llevada a cabo por hombres y mujeres que creen en ella sin temor y dan testimonio creíble de los grandes valores espirituales y políticos que inspiraron el nacimiento de la nación señores y señoras la promoción y preservación de estos grandes valores se confía de un modo especial a ustedes dirigentes de la vida política cultural y económica de su país esta es una gran responsabilidad una verdadera vocación al servicio de todo el pueblo de kenia el evangelio nos dice que aquellos a quienes muchos se les ha dado muchos se les exigirá con este espíritu los animo a trabajar con integridad y transparencia por el bien común y fomentar un espíritu de solidaridad en todos los ámbitos de la sociedad yo los exhorto en particular a preocuparse verdaderamente por las necesidades de los pobres las aspiraciones de los jóvenes y una justa distribución de los recursos naturales y humanos con que el Creador ha bendecido a su país. Les aseguro el compromiso constante de la comunidad católica a través de sus obras educativas y caritativas por ofrecer su contribución específica en estas áreas. Queridos amigos, me han dicho que aquí en Kenia es una tradición que los escolares jóvenes planten árboles para la posteridad, que este signo elocuente de esperanza en el futuro y la confianza en que Dios acompaña su crecimiento los sostenga en sus esfuerzos por cultivar una sociedad solidaria, justa y pacífica en este país y en todo el gran continente africano. Les doy las gracias una vez más por su cálida bienvenida e invoco sobre ustedes y sus familias y sobre todo el amado pueblo de Kenia, abundantes bendiciones del Señor. Que Dios bendiga a Kenia. Pertenecemos a Dios que nos ha hecho su familia. Gracias a la predicación del Evangelio, también ustedes han entrado a formar parte de la gran familia cristiana, dijo el Obispo de Roma en la homilía de la misa que celebró en el campus de la Universidad de Nairobi el jueves 26 de noviembre, segundo día de su estancia en Kenia. Escuchemos las palabras del Santo Padre Francisco. La palabra de Dios nos habla en lo más profundo de nuestro corazón. Dios nos dice hoy que le pertenecemos. Él nos hizo, somos su familia y Él siempre estará presente para nosotros. Dios nos dice, no temas, nos dice, yo los he elegido y les prometo darles mi bendición. Habíamos soltado esta promesa en la primera lectura. El Señor nos dice que hará brotar agua en el desierto en una tierra sedienta. Hará que los hijos de su pueblo prosperen como la hierba y los sauces frondosos. Sabemos que esta profecía se cumplió con la efusión del Espíritu Santo en Pentecostés, pero también la vemos cumplirse donde quiera que el Evangelio es predicado y nuevos pueblos se convierten en miembros de la familia de Dios, la Iglesia. Hoy nos regocijamos porque se ha cumplido en esta tierra, gracias a la predicación del Evangelio, todos nosotros nos hemos convertido en partícipes de la gran familia cristiana. La profecía de Isaías nos invita a mirar a nuestras propias familias y a darnos cuenta de su importancia en el plan de Dios. La sociedad kenyata ha sido abundantemente bendecida con una sólida vida familiar, con un profundo respeto por la sabiduría de los ancianos y con un gran amor por los niños. La salud de cualquier sociedad depende de la salud de las familias. Por su bien y por el bien de la sociedad, nuestra fe en la Palabra de Dios nos llama a sostener a las familias en su misión en la sociedad, a recibir a los niños como una bendición para nuestro mundo. y a defender la dignidad de cada hombre y mujer porque todos somos hermanos y hermanas en la única familia humana. En obediencia a la Palabra de Dios también estamos llamados a oponernos a las prácticas que fomentan la arrogancia de los hombres que hieren o degradan a las mujeres y ponen en peligro la vida de los inocentes, aún no nacidos. Estamos llamados a respetarnos y a apoyarnos mutuamente y a estar cerca de todos los que pasan necesidad. Las familias cristianas tienen esta misión especial de irradiar el amor de Dios y difundir las aguas vivificantes de su espíritu. Esto tiene hoy una importancia especial cuando vemos el avance de nuevos desiertos creados por la cultura, del egoísmo, de la indiferencia hacia los demás. Aquí en el corazón de esta universidad donde se forman las mentes y los corazones de las nuevas generaciones hagan un llamado especial a los jóvenes de la nación. Que los grandes valores de la tradición africana, la sabiduría y la verdad de la Palabra de Dios y el generoso idealismo de su juventud los guíen en su esfuerzo por construir una sociedad que sea cada vez más justa, inclusiva y respetuosa de la dignidad humana. Preocúpense de las necesidades de los pobres. Rechacen todo prejuicio y discriminación porque, lo sabemos, todas estas cosas no son de Dios. Todos conocemos bien la parábola de Jesús sobre aquel hombre que edificó su casa sobre arena en vez de hacerlo sobre la roca. Cuando soplaron los vientos, se derrumbó y su ruina fue grande. Dios es la roca sobre la que estamos llamados a construir. Él nos dice en la primera lectura y nos pregunta, ¿hay un Dios fuera de mí? Cuando Jesús resucitado afirma en el Evangelio de hoy, se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra, nos está asegurando que Él, el Hijo de Dios, es la roca. No hay otro fuera de Él, como único Salvador de la humanidad, quiere atraer hacia sí a los hombres y mujeres de todos los tiempos y lugares para poder llevarlos al Padre. Él quiere que todos nosotros construyamos nuestra vida sobre el cimiento firme de Su Palabra. Este es el encargo que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Nos pide que seamos discípulos, misioneros, hombres y mujeres que irradien la verdad, la belleza y el poder del Evangelio que transforma la vida. Hombres y mujeres que sean canales de la gracia de Dios que permitan que la misericordia, la bondad y la verdad divinas sean los elementos para construir una casa sólida. Una casa que sea un focolare, donde fratelli y sorelle vivan finalmente en armonía, en recíproco. Una casa que sea hogar, en la que los hermanos y hermanas puedan por fin vivir en armonía y respeto mutuo, en obediencia a la voluntad del verdadero Dios que nos ha mostrado en Jesús el camino hacia la libertad y la paz que todo corazón ansía. Jesús, el buen pastor, la roca sobre la que construimos nuestras vidas, guíe a ustedes y a sus familias sobre la vida del bien y de la misericordia todos los días de su vida. Que Él bendiga a todos los habitantes de Kenia con su paz. Estén firmes en la fe, no tengan miedo, porque ustedes pertenecen al Señor. Que Dios los bendiga, que Dios bendiga a Kenia. Kenia, Uganda y República Centroafricana, un décimo viaje apostólico internacional de Papa Francisco. En su encuentro del pasado 26 de noviembre con el clero, los religiosos, las religiosas y seminaristas celebrado en la capital de Kenia el pasado 26 de noviembre, el Santo Padre Francisco, hablando espontáneamente en nuestro idioma, les agradeció el tiempo compartido. Nos lleva adelante la ternura y el amor de Jesús. Eso nos lleva adelante. San Pablo le decía a sus discípulos, acordate de Jesucristo, acordate de Jesucristo crucificado. Cuando un consagrado, una consagrada, un sacerdote se olvida de Cristo crucificado, pobrecito, cayó en un pecado muy feo, un pecado que le da asco a Dios, que lo hace vomitar a Dios, el pecado de la tibieza. Queridos sacerdotes, hermanas y hermanos, cuiden de no caer en el pecado de la tibieza. Y bueno, ¿y qué otra cosa les puedo decir? Que les pueda dar mensaje de mi corazón a ustedes. Que nunca se alejen de Jesús. Esto quiere decir que nunca dejen de orar. Padre, pero a veces es tan aburrido orar. Uno se cansa, se duerme. Dormite delante del Señor. Pero quédate ahí, delante del Señor. Reza. No dejes la oración. Si un consagrado deja la oración, el alma se seca, como esos higos ya secos. Son feos. Tienen una apariencia fea. El alma de una religiosa, de un sacerdote, que no reza, es un alma fea. Perdón, pero eso sí. Les dejo esta pregunta. Yo le quito tiempo al sueño. Le quito tiempo a la radio, a la televisión, a las revistas, para rezar. O prefiero lo otro. Ponerse delante de aquel que empezó la obra y que la está terminando. Y una última cosa que les quisiera decir, antes de decirle otra, es que todo el que se dejó elegir es para servir. Para servir al pueblo de Dios. Para servir a los más pobres, los más descartados, los más humildes. Para servir a los niños y a los ancianos. Para servir también a la gente que no es consciente de la soberbia y del pecado que lleva a Dios. para servir a Jesús. Dejarse elegir por Jesús. Es dejarse elegir para servir. No para hacerse servir. Hace un año, más o menos, hubo un encuentro de sacerdotes. Las monjas se salvan. Durante esos ejercicios espirituales, cada día había un turno de sacerdotes que tenía que servir a la mesa. Algunos de ellos se quejaron. No, nosotros tenemos que ser servidos. Nosotros pagamos. Podemos pagar para que nos sirvan. Por favor, nunca eso en la iglesia. No servirse de... Esto es lo que quería decir que sentí todo de golpe cuando sentí esta frase de San Pablo confiado en que aquel que empezó la buena obra en ustedes la continuará y la completará hasta el día de Jesucristo. Me decía un cardenal mayor, un año más que yo, así, que cuando él va al cementerio donde ve misioneros, misioneras, que han dado su vida, él se pregunta ¿por qué estos no los canonizan mañana? ¿Por qué pasaron su vida sirviendo? Y a mí me emociona cuando saludo después de una misa sacerdote, una religiosa. Hace 30, 40 años que estoy en este hospital. niños, autistas, o que estoy en las misiones del Amazonas, o que estoy en tal lugar o en tal otro. Me toca el alma. Esta mujer o este hombre entendió que seguir a Jesús es servir a los demás y no servirse de los demás. Desde la ciudad del Vaticano transmite Radio Vaticano anunciamos a Jesucristo el mismo ayer, hoy y siempre. Radio Vaticano Radio Vaticano Radio Vaticano Gracias por ver el video. Laudetur Iesus Christus. Informativo en lengua española de Radio Vaticano. Amigos oyentes, muy buenas tardes. Reciban un saludo cordial de Cecilia de Mala. Aquí de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, con los demás integrantes de nuestra redacción. Estos son los titulares de nuestro informativo de hoy, viernes 4 de diciembre. Memoria litúrgica, entre otros, de San Juan Damaceno, sacerdote y doctor de la Iglesia. Siendo Cristo la luz de las gentes, una relectura cristológica de la Lumen Gentium, tema de la primera predicación de Adviento a cargo del predicador de la Casa Pontificia, el padre Raniero Cantalamesa, a la que asistió esta mañana el Papa Francisco junto con la Curia Romana. La mujer puede armonizar compromiso familiar y mundo laboral e impulsar economía y política rica en humanidad. Es el deseo del Papa. El Papa Francisco impulsa y alienta el Seminario Internacional de Estudios sobre el tema Mujeres y Trabajo, organizado por el Pontificio Consejo para los Laicos del 4 al 5 de diciembre. Resuena la invitación que el Obispo de Roma hizo durante la primera audiencia general de este mes de dar gracias al Señor por su reciente viaje apostólico durante el que visitó tres países del continente africano del 25 al 30 de noviembre y de pedirle que dé abundantes frutos y muchos misioneros. La actividad del Papa es noticia. Esta mañana a las nueve el Papa Francisco asistió junto a los miembros de la Curia Romana a la primera predicación de Adviento a cargo del padre Raniero Cantalamesa en la capilla Redemptoris Mater del Palacio Apostólico del Vaticano. A continuación, el Santo Padre recibió en audiencia al Cardenal George Pell, prefecto de la Secretaría para la Economía. Seguidamente, el Pontífice recibió al señor Benigno Aquino III, presidente de la República de Filipinas, con su séquito. Y por último, el Papa Bergoglio recibió a Monseñor Edgar Peña Parra, arzobispo titular de Telepte, nuncio apostólico en Mozambique. La mujer puede armonizar compromiso familiar y mundo laboral e impulsar economía y política rica en humanidad. Es el deseo del Papa. El Papa Francisco impulsa y alienta el Seminario Internacional de Estudios sobre el tema Mujeres y Trabajo, organizado por el Pontificio Consejo para los Laicos del 4 al 5 de diciembre. En un telegrama enviado por el Cardenal Secretario de Estado de su Santidad, Pietro Parolin, se destaca la importancia de reflexionar sobre las consecuencias de la actual dicotomía entre las exigencias familiares y la organización del trabajo. El obispo de Roma anhela que el simposio contribuya a afirmar el papel insustituible de la mujer en la familia y en la educación de los hijos, así como el aporte esencial de las mujeres trabajadoras en la edificación de estructuras económicas y políticas ricas en humanidad, individuando sugerencias concretas y modelos positivos para armonizar los compromisos laborales con las exigencias familiares. Con estos votos, su santidad asegura su recuerdo en la oración y de buen grado envía su bendición apostólica. Radio Vaticana, la radio del Papa. En su catequesis de la Audiencia General del primer miércoles de diciembre, el Papa Francisco se refirió al viaje apostólico que realizó a África del 25 al 30 de noviembre, dando gracias a Dios por este don que le permitió, dijo, llevar la palabra de esperanza de Jesús resucitado a tres países, Kenia, Uganda y la República Centroafricana. De este último país, el Papa Bergoglio recordó que en realidad fue el motivo de su visita, donde abrió la primera puerta santa del inminente jubileo de la misericordia. En la República Centroafricana, corazón geográfico del continente, he querido abrir en la Catedral de Bangui la primera puerta santa del jubileo de la misericordia, en donde hemos experimentado que el Señor está con nosotros en la barca. Es Él quien la guía y a Él hemos renovado el compromiso de seguirle. Él es nuestra esperanza, nuestra paz, rostro de la divina misericordia. De los dos primeros países africanos visitados, el pontífice dijo, En Kenia, un país que representa bien el reto global de nuestra época, los animé a cuidar sus riquezas naturales y espirituales, constituidas por los recursos de la tierra, de las nuevas generaciones y los valores que forman la sabiduría de los pueblos, para que sea justo, inclusivo y sostenible. En Uganda, bajo la memoria de sus mártires, he constatado el testimonio de esperanza y el servicio en la caridad de tantos discípulos misioneros que no obstante las dificultades buscan vivir según el Evangelio. Y al saludar a los fieles y peregrinos de nuestro idioma presentes en la Plaza de San Pedro, el Santo Padre Francisco, antes de impartirles su bendición apostólica, les dejó una invitación y un deseo. Invito a todos a dar gracias al Señor por este primer viaje apostólico a África y a pedirle que dé abundantes frutos y muchos misioneros. Muchas gracias. Dios nos sorprende y también África nos sorprende, dijo Francisco en el avión al regreso de este continente. Le preguntaron cuál fue el momento más memorable en este viaje a África. Papá Francisco respondió, aquella multitud, aquella alegría, aquella capacidad de festejar, de hacer fiesta con el estómago vacío. Para mí, África ha sido una sorpresa. Pensé, Dios nos sorprende, pero también el África nos sorprende. Y tantos momentos. Pero la multitud, la multitud, ¿no? Se sienten visitados, tienen un sentido de hospitalidad muy grande. Yo vi en las tres naciones que tenían este sentido de hospitalidad porque estaban felices de ser visitados. Luego, cada país tiene una identidad, ¿no? Kenia es un poco más moderno, desarrollado. Uganda tiene la identidad de los mártires. El pueblo ugandés, ya sea católico que anglicano, venera a los mártires. Yo estuve en los dos santuarios, el anglicano primero y después el católico. Y la memoria de los mártires es su documento de identidad. El coraje de dar la vida por un ideal, ¿no? Y la República Centroafricana, las ganas de paz, de reconciliación, de perdón. Ellos normalmente han vivido hasta hace cuatro años atrás, católicos, protestantes, islámicos, como hermanos. Fui a visitar a los evangélicos que trabajan también y luego fui a misa por la tarde. Después fui a la mezquita, recé en la mezquita. También el imán subió al papamóvil para dar una vuelta en el pequeño estadio. Pero, es esto, pequeños gestos que realizo, ¿no? Es lo que quieren. Porque hay un grupito, creo que cristiano, se dice cristiano, que es muy violento. Pero no es el ISIS, no, es otra cosa. Es cristiano, en fin. Pero quieren la paz. Ahora se harán las elecciones. Han elegido esta mujer como presidente del estado de transición y ella hará las elecciones. Pero buscan la paz. Entre ellos, la reconciliación, no el odio. Para tu radio, Reflexiones en Frontera, jesuita Guillermo Ortiz. El Adviento es el periodo de preparación para celebrar la Navidad y comienza cuatro domingos antes de esta fiesta. Este año, 2015, comenzó el 29 de noviembre y el último domingo de Adviento es el 20 de diciembre. Escuchemos a fieles en Roma quienes nos hablan de esta importante espera. Para mí es un momento y un gran tiempo de reflexión para reconocer que vamos a celebrar el nacimiento del Hijo de Dios, que es su cumpleaños, pero más importante es que nazca en cada uno de nosotros. Entonces, lo podemos compartir, lo podemos vivir de diferentes maneras. Por mi parte, yo estoy aquí desde tierras lejanas, como han dicho sus santidades en épocas anteriores, acompañando a un hijo mío que se ordena sacerdote el próximo lunes. Entonces, esa es una forma de vivir el Adviento. La esperanza, la oportunidad que tenemos para que nazca Jesús en cada uno de nosotros y podamos realmente ser verdaderos hijos de Dios y ayudar en el proceso que hay en la tierra para los hombres. Y paz, tranquilidad y felicidad para todos. ¿De dónde vienen ustedes? Costa Rica. Es un país muy lleno de paz, tranquilidad. Sí, no hay ejército. No hay ejército. El mejor ejército, como han dicho nuestros presidentes, son los escolares. Para Radio Vaticano, Mónica Zorita. Ante la presencia del Papa Francisco, junto a los demás miembros de la Curia Romana, comenzaron esta mañana en la Capilla Redemptoris Mater del Palacio Apostólico las predicaciones de Adviento, a cargo del Padre Raniero Cantalamesa, predicador de la Casa Pontificia. El tema de las meditaciones de este año es Siendo Cristo la Luz de las Gentes. Se trata de una relectura cristológica de la Constitución Dogmática Lumen Gentium en el quincuagésimo aniversario de la conclusión del Concilio Vaticano II. Las predicaciones serán en total tres. La meditación del primer viernes de Adviento estuvo dedicada al tema de la Iglesia, Cuerpo y Esposa de Cristo. La segunda, el 11 de diciembre, será sobre la universal llamada la Santidad, mientras que la tercera, el 18 de diciembre, se referirá a la doctrina sobre la Beata Virgen María. Me gustaría hacer una reflexión sobre cada uno de los principales documentos del Concilio, que son las cuatro constituciones, sobre la Iglesia, Lumen Gentium, sobre la Liturgia Sacrosanctum Concilium, sobre la Palabra de Dios, Dei Verbum, y sobre la Iglesia en el Mundo, Gaudium et Spes, afirmó el Padre Cantalamesa al comenzar su predicación. Tras explicar que las tres meditaciones de Adviento estarán dedicadas a la Lumen Gentium, el predicador Capuchino explicó las motivaciones de la elección del tema, afirmando que sobre el Concilio se ha hablado tanto, casi siempre sobre sus implicaciones doctrinales y pastorales, pero pocas veces sobre sus contenidos estrictamente espirituales. Yo quisiera, expresó, centrarme exclusivamente en ellos, tratando de ver lo que aún tiene que decirnos el Concilio en cuanto textos de espiritualidad útiles para la edificación de la fe. El Padre Cantalamesa desarrolló su predicación en cuatro partes, una eclesiología cristológica, la Iglesia cuerpo y esposa de Cristo, de la Iglesia al alma, y el encuentro personal con Jesús. El alma y el contenido cristológico de la Lumen Gentium, dijo, emergen sobre todo en el capítulo 1, allí en donde se presenta a la Iglesia como esposa de Cristo y cuerpo de Cristo. No se acepta a Cristo por amor a la Iglesia, sino que se acepta a la Iglesia por amor de Cristo, afirmó el Padre Capuchino al concluir su predicación. Si la Iglesia es la esposa de Cristo, como cada esposa, ella genera nuevos hijos. Si la Iglesia es esposa de Cristo, como cada esposa, ella genera nuevos hijos, uniéndose por amor a su esposo. La fecundidad de la Iglesia depende de su amor por Cristo. Depende del su amor por Cristo. María Cecilia Mutual, Radio Vaticano. Y aquí finaliza el informativo en español de Radio Vaticano. Nuestra próxima cita será esta noche a las 10 y 20. Además, pueden encontrar información detallada sobre el Papa y la Santa Sede visitando la página en español en www.radiovaticana.va. Gracias una vez más por haber estado con nosotros y muy buenas tardes. Laudetur Iesus Christus Programa en Lengua Española de Radio Vaticano dirigido a Europa. Amigos oyentes de la Radio del Papa, estos son nuestros titulares de hoy, viernes 4 de diciembre, memoria litúrgica, entre otros, de San Juan Damasceno, sacerdote y doctor de la Iglesia. Comienza la cuenta atrás para la apertura de la Puerta Santa con la que se dará paso al año jubilar extraordinario de la Misericordia. Conoceremos los últimos detalles. También la entrevista a Filiberto González, consejero para la comunicación social de los salesianos sobre la gracia del año de la Misericordia. Y como todos los días, la voz de los fieles en la Plaza de San Pedro de Roma. Hoy nos hablan sobre el Adviento. Desde la Ciudad del Vaticano reciban un cordial saludo de toda la redacción de Programas en Español de la Radio del Papa y de Mónica Zorita, quien les habla. Comenzamos. La actividad del Papa es noticia. Comienza la cuenta atrás para el comienzo del año jubileo extraordinario de la Misericordia. El próximo martes 8 de diciembre, el Santo Padre atravesará el umbral que invitará a tantos fieles a la Misericordia, viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia, como escribió Francisco en la Gula Misericordiae Bultus. Este viernes, en la oficina de prensa de la Santa Sede, Monseñor Rino Fisiquela, presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, trató diferentes datos sobre el Año Santo. Desde el 1 de diciembre, en vía de la Conchiliación en número 7, se ha abierto el punto de información para peregrinos, lugar donde se puede inscribir para la peregrinación de la Puerta Santa, recibir toda la información sobre el programa, recoger las entradas para diversas celebraciones que requieren entrada gratuita y retirar el testimonio de la participación al jubileo. Un capítulo importante corresponde a los voluntarios que prestan un servicio de asistencia a todos los peregrinos, especialmente en la vía de la Conciliación, en la Plaza de San Pedro, en las otras basílicas y en las iglesias jubilares. Por lo que respecta a la apertura de la Puerta Santa, será una ceremonia muy sencilla, donde el Papa atravesará la Puerta seguido de los cardenales, los obispos y representantes de los sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, dirigiéndose después en procesión hasta la tumba del apóstol Pedro, desde donde tendrá lugar el rito final de la Santa Misa. El Papa después recitará el Ángelus, como de costumbre, desde la ventana del Palacio Apostólico. La tarde del 8 de diciembre, en la Plaza de San Pedro, habrá una presentación titulada Fiat Lux Illuminating Our Common Home. Se trata de una proyección de fotografías sobre la fachada y la cúpula de San Pedro, sacada del repertorio de algunos grandes fotógrafos del mundo que presentan imágenes inspiradas en la misericordia, la humanidad, el mundo natural y el cambio climático. Este evento viene inspirado por la última encíclica del Papa Francisco Laudato Si y quiere proponer la belleza de la creación, también en ocasión de la 21ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima. El espectáculo en Roma comenzará a las 19 horas. El domingo 13 de diciembre, por primera vez en la historia de los jubileos, se abrirán las Puertas Santas en todas las catedrales del mundo. El Papa Francisco ha querido que el jubileo de la misericordia se lleve a cabo principalmente en las iglesias particulares y por eso ha querido abrir la Puerta Santa en la Catedral de Bangui, en la República Centroafricana, el pasado domingo 29 de noviembre, convirtiéndola así en la Capital Mundial de la Paz, instrumento de la misericordia. El viernes 18 de diciembre, el Santo Padre realizará un gesto simbólico abriendo la Puerta de la Misericordia en el albergue Don Luigi Di Liegro de la Cáritas de Roma en Vía Marsala, donde desde hace 25 años se acogen a todas las personas con graves necesidades que requieren de nuestra ayuda. Este gesto será el primero en el cual el Papa dará inicio a los signos que un viernes al mes pretende realizar como expresión de las obras de misericordia. Desde el día de la apertura de la Puerta Santa y durante todo el jubileo en la Plaza de San Pedro se recitará el Santo Rosario delante de la Estatua de San Pedro. Será animado a turnos por algunas de las parroquias de Roma dedicadas a la Virgen María y por los institutos religiosos presentes en Roma con una particular consagración a la Madre de Dios y algunos institutos de formación. Atención sanitaria. En las cuatro basílicas papales se han dispuesto un servicio de urgencias con la colaboración de la Fundación Sin Ánimo de Lucro Giorgio Castelli. Cada centro también estará equipado con un desfibrilador. La atención médica y de enfermería ha sido encargada a la Orden de Malta que con su experiencia podrá garantizar la gestión del servicio de urgencias. Además, disponen de diversos servicios de comunicación para sordos y ciegos. Se han preparado confesionarios sin barreras arquitectónicas y otras atenciones para permitir a los sordos la confesión de manera más sencilla. Además, se ha creado un libro táctil en A3 que consentirá a los ciegos de ser guiados durante la peregrinación a la Puerta Santa de San Pedro. Monseñor Fisichela recordó la importancia de la página web oficial del jubileo www.im.va y m.va traducida en siete idiomas la cual permitirá poder seguir los grandes eventos que tendrán lugar en Roma. Para atravesar la Puerta Santa así como para hacerse voluntario es necesario inscribirse en las secciones correspondientes de la página web. También el portal Batimecun promovido por el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización a través del cual los peregrinos podrán tener los servicios relacionados con la comida y el alojamiento en Roma a precios controlados y muchas más informaciones para vivir el jubileo. Se ha finalizado el proceso de inscripción de la Iniciativa de los Misioneros de la Misericordia porque el número de sacerdotes ha llegado a más de 800 solicitudes. Los misioneros son sacerdotes que provienen de diferentes partes del mundo y han sido designados por sus obispos para realizar este servicio particular. El miércoles de Ceniza recibirán el mandato del Santo Padre para ser predicadores de la Misericordia y confesores llenos de misericordia. Recibirán del Santo Padre el poder de perdonar los pecados reservados a la sede apostólica y serán el signo de la cercanía de Dios y del perdón de Dios para todos. Los misioneros de la Misericordia son nombrados exclusivamente por el Papa y a cada uno de ellos personalmente se le dará la facultad de perdonar los pecados reservados. Ningún obispo en su diócesis podrá nombrar a estos misioneros ni conferir facultades que no poseen. Aquellos que deseen invitar a los misioneros para una celebración, un retiro o un evento particular lo podrán hacer accediendo al elenco que se pondrá a disposición de los obispos. Finalmente, el presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización recordó que el Santo Padre ha concedido a todos los obispos del mundo el poder dar la bendición papal en la Santa Misa de Apertura de la Puerta Santa y en la clausura al finalizar el Año Santo. Este jubileo será una experiencia de misericordia para sentir más cerca de sí el amor de Dios que como un padre acoge a todos y no excluye a ninguno, aseguró. El consejero para la comunicación social de los salesianos, el padre Filiberto González nos habla sobre cómo se preparan los salesianos para el Año Jubilar de la Misericordia. ¿Qué nos dice a nosotros este hermoso Año Jubilar de la Misericordia a los salesianos? Nos dice que hemos de estar muy centrados en nuestro carisma salesiano. La Misericordia la comenzó San Juan Bosco haciéndose cercana a los miserables, misericordia, ¿no? Hacerse cercano a los miserables con el corazón cercano a ellos. Don Bosco era lo que hacía ir a buscar en las afueras de Turín, en las orillas y en los barrios más pobres, ir a buscar chicos que eran explotados, que eran esclavizados por el trabajo de aquel tiempo. Y es lo que nos toca también hacer a nosotros a través de nuestras obras del sistema preventivo salesiano, a través del oratorio de la educación, acercarnos a los más pobres, a los más necesitados y hacer que nuestro corazón palpite y esté cercano con aquellos que más necesitan, especialmente los jóvenes. Hay un punto también muy hermoso que Don Bosco lo tenía muy en corazón, en su mente, cómo ejercer misericordia y era a través de la confesión. Él era un hombre de confesión, de confesionario, tanto así que se hizo una fotografía confesando a un chico que después fue también su profesor fue Don Álbera. Pues bien, los salesianos nos preparamos en ese modo, haciendo de la reconciliación el punto central de la misericordia para todo creyente, en especial para los jóvenes. Este regalo de Dios que se llama misericordia, que llega en Jesús en su Evangelio, en la alegría del Evangelio, los salesianos queremos ponerle a disposición de todos los jóvenes. El Adviento es el periodo de preparación para celebrar la Navidad y comienza cuatro domingos antes de esta fiesta. Este año, 2015, comenzó el 29 de noviembre y el último domingo de Adviento es el 20 de diciembre. Escuchemos a fieles en Roma quienes nos hablan de esta importante espera. Para mí es un momento y un gran tiempo de reflexión para reconocer que vamos a celebrar el nacimiento del Hijo de Dios que es su cumpleaños, pero más importante es que nazca en cada uno de nosotros. Entonces, lo podemos compartir, lo podemos vivir de diferentes maneras. Por mi parte, yo estoy aquí desde tierras lejanas, como han dicho sus santidades en épocas anteriores, acompañando a un hijo mío que se ordena sacerdote el próximo lunes. Entonces, esa es una forma de vivir el Adviento. La esperanza, la oportunidad que tenemos para que nazca Jesús en cada uno nosotros y podamos realmente ser verdaderos hijos de Dios y ayudar en el proceso que hay en la tierra para los hombres y paz, tranquilidad y felicidad para todos. ¿De dónde vienen ustedes? Costa Rica. Es un país muy lleno de paz, tranquilidad. Si no hay ejército. No hay ejército. El mejor ejército, como han dicho nuestros presidentes, son los escolares. para Radio Vaticano, Mónica Zorita. Este viernes 4 de diciembre, el Santo Padre Francisco recibió al presidente de la República de Filipinas, el señor Benigno Aquino III, que se reunió luego con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de su Santidad, acompañado por Monseñor Antoine Camilleri, subsecretario para las Relaciones con los Estados. Durante los coloquios, transcurridos en una atmósfera de cordialidad, se habló del diálogo entre los diversos estamentos de la sociedad filipina, además de la contribución que da la Iglesia Católica a la vida del país. Hubo una referencia especial al proceso de paz en Mindanao, manifestando el deseo de que el compromiso de las partes garantice una paz estable y duradera en esa región. Más adelante, en la conversación, hubo un intercambio de opiniones sobre la situación internacional y regional, con especial referencia a la cuestión del cambio climático y a la conferencia COP21 que se celebra en París. Dios nos sorprende y también África nos sorprende, dijo Francisco en el avión al regreso de este continente. Le preguntaron cuál fue el momento más memorable en este viaje a África. Papá Francisco respondió, aquella multitud, aquella alegría, aquella capacidad de festejar, de hacer fiesta con el estómago vacío. Para mí, África ha sido una sorpresa. Pensé, Dios nos sorprende, pero también el África nos sorprende. Y tantos momentos, pero la multitud, la multitud, ¿no? Se sienten visitados, tienen un sentido de hospitalidad muy grande. Yo vi en las tres naciones que tenían este sentido de hospitalidad porque estaban felices de ser visitados. Luego, cada país tiene una identidad, ¿no? Kenia es un poco más moderno, desarrollado. Uganda tiene la identidad de los mártires, el pueblo ugandés, ya sea católico que anglicano, venera a los mártires. Yo estuve en los dos santuarios, el anglicano primero y después el católico. Y la memoria de los mártires es su documento de identidad, el coraje de dar la vida por un ideal, ¿no? Y la República Centroafricana, las ganas de paz, de reconciliación, de perdón. Ellos normalmente han vivido hasta hace cuatro años atrás, católicos, protestantes, islámicos, como hermanos. Fui a visitar a los evangélicos que trabajan tan bien y luego fui a misa por la tarde. Después fui a la mezquita, recé en la mezquita. También el imán subió al papamóvil para dar una vuelta en el pequeño estadio. Es esto. Pequeños gestos que realizo, ¿no? Es lo que quieren. Porque hay un grupito, creo que cristiano, se dice cristiano, que es muy violento. Pero no es el ISIS, no, es otra cosa. Es cristiano, en fin. Pero quieren la paz. Ahora se harán las elecciones. Han elegido esta mujer como presidente del estado de transición y ella hará las elecciones. Pero buscan la paz, entre ellos, la reconciliación, no el odio. Para tu radio, reflexiones en frontera, jesuita Guillermo Ortiz. Oración alabanza a Dios invocando su paz y justicia. Así, el pueblo de Dios en México espera el anunciado viaje del Papa Francisco a su país. Escuchemos al Padre Filiberto González, ex consejero para la comunicación social de los salesianos, también mexicano. Sí, la venida de Papa Francisco a México es una gracia. Realmente es una grande gracia para nosotros, para el pueblo mexicano, para todos, para todo el pueblo de Dios, sin diferencia de ninguno. En México hay una grandísima, no solo cariño y respeto, hay una grandísima devoción al Papa. Y esto basta tener un poco de memoria para ver cómo recibía el pueblo mexicano a Papa Juan Pablo II. Cómo recibió al Papa Benedicto XVI. Y ahora, cuánto espera, con qué fervor, al Papa Francisco. Precisamente para abrir la misericordia a un pueblo que está sufriendo mucho a causa de la corrupción, a causa del narcotráfico, a causa de la falta de trabajo, a causa de ser el lugar por el cual pasan desde Centroamérica y Sudamérica hacia Norteamérica, tantos jóvenes y tanta gente en busca de una vida mejor. El pueblo espera, sin más, la llegada de Papa Francisco. Los religiosos, después de este año de la vida consagrada, pues de veras lo esperamos con mucha ansia porque queremos ser consagrados por el Señor para servir a su pueblo y a su reino en nuestro país. Como decía, es una gracia y como gracia lo único que podemos hacer es agradecerla, esperarla, esperar esa venida y esa gracia y prepararnos, prepararnos del mejor modo posible, sobre todo con autenticidad de vida, con fidelidad de vida y con el Evangelio en el corazón, con el Evangelio también en nuestros labios para proclamar como lo mejor que puede tener nuestro pueblo mexicano, que es la paz y la justicia que vienen de Dios. La voz del Papa en tu radio La figura de Juan el Bautista es muy significativa puesto que prepara al pueblo para recibir al Señor. De esta manera hace de puente entre la promesa del Antiguo Testamento y la plenitud de su cumplimiento en el Nuevo. En la montaña del Sinaí Dios había establecido una alianza con Moisés entregándole los diez mandamientos. También Jesús sobre una pequeña colina entrega a sus discípulos una enseñanza nueva que comienza con las bienaventuranzas. Ellas son como el retrato de Jesús, su forma de vida y el camino de la felicidad que anhela el corazón humano. www.radiovaticana.va Y aquí, amigos oyentes, finaliza el programa nocturno en español de Radio Vaticano. Una vez más, gracias por haber estado con nosotros. Laudetur Jesús Laudetur y toda lengua proclamará que Cristo Jesús es nuestro Dios. Toda rodilla se doblará ante el nombre del Señor y toda lengua proclamará que Cristo Jesús es nuestro Dios. Amigos oyentes, muy buenas noches. Reciban un cordial saludo de Cecilia de Malac con la colaboración de los redactores y técnicos que hacen posibles nuestros programas. Un sábado más con ustedes para compartir algunos momentos destacados de la Semana del Obispo de Roma. Hoy, 28 de noviembre, Santiago de la Marca, sacerdote franciscano. Dedicamos nuestro programa a la primera etapa del viaje apostólico del Papa Francisco a África, la de Kenia, su primer discurso y su encuentro con el clero, religiosos, religiosas y seminaristas en Nairobi. Caribúa, Kenia, Papa Francisco fue la cordial y alegre bienvenida de Kenia al Papa Bergoglio que empezó en este país el undécimo viaje apostólico internacional de su pontificado, el primero al continente africano y que incluye las etapas de Uganda y República Centroafricana como ministro del Evangelio con Jesús, peregrino y mensajero de paz y de reconciliación. Del 25 al 30 de noviembre con los lemas estén firmes en la fe no tengan miedo para su estancia en Kenia serán mis testigos para su visita a Uganda y pasemos a la otra orilla para la etapa de la República Centroafricana. Mungu Abariki y que Dios bendiga a Kenia. Fueron las palabras con las que el obispo de Roma concluyó su primer discurso en Nairobi animando al pueblo kenyata y a todo el gran continente africano a la esperanza y a construir una sociedad solidaria, justa y pacífica con especial atención a los pobres contra la violencia, los conflictos y el terrorismo que se alimentan de la pobreza y la desesperación. Gratitud del Papa a los que sirven a Jesús y llevan su amor a los necesitados. Gracias a los servidores de la misericordia de Cristo en el pueblo de Dios, pobres, descartados, niños, ancianos, pecadores. El Papa Francisco alentó a donar a todos la alegría plena que solamente la misericordia del Señor puede dar. En su encuentro intenso y cordial con los sacerdotes y religiosos de Kenia en la Escuela Santa María de Nairobi, el Obispo de Roma reiteró que el que llama es Jesús, Él es el que nos mira y elige y que en el seguimiento de Jesucristo se entra por la puerta y esa puerta es Cristo. Kenia, Uganda y República Centroafricana, un décimo viaje apostólico internacional de Papa Francisco. Caribú a Kenia, Papa Francisco fue la cordial y alegre bienvenida de Kenia al Papa Bergoglio que empezó en este país el undécimo viaje apostólico internacional de su pontificado, el primero al continente africano y que incluye las etapas de Uganda y República Centroafricana como ministro del Evangelio con Jesús, peregrino y mensajero de paz y de reconciliación. Del 25 al 30 de noviembre con los lemas estén firmes en la fe no tengan miedo para su estancia en Kenia serán mis testigos para su visita a Uganda y pasemos a la otra orilla para la etapa de la República Centroafricana. Mungu Avariki Kenia que Dios bendiga a Kenia fueron las palabras con las que el obispo de Roma concluyó su primer discurso en Nairobi animando al pueblo kenyata y a todo el gran continente africano a la esperanza y a construir una sociedad solidaria justa y pacífica con especial atención a los pobres contra la violencia los conflictos y el terrorismo que se alimentan de la pobreza y la desesperación con el evangelio y el compromiso de la comunidad católica impulsó las obras educativas y caritativas con profunda gratitud por la cálida bienvenida alentó a los dirigentes de la vida política cultural y económica de este país y de otras naciones africanas en su gran responsabilidad por el bien de toda la población para construir sobre las bases sólidas del respeto mutuo el diálogo y la cooperación una sociedad multietnica que sea verdaderamente armoniosa justa e inclusiva afianzada en la democracia recordando que los jóvenes son la riqueza más valiosa de una nación y que Kenia es una nación joven el papa reiteró también la importancia de la protección de la naturaleza para un orden social justo y equitativo con la indispensable renovación de la humanidad misma sin distensión étnica religiosa ni económica todos los hombres y mujeres de buena voluntad están llamados a trabajar por la reconciliación y la paz el perdón y la sanación escuchemos el primer discurso del papa Francisco en Kenia señor presidente honorable gobierno y civilidades distinguidos del grupo mi hermano señor presidente miembros del gobierno y autoridades civiles distinguidos miembros del cuerpo diplomático hermanos obispos señoras y señores es mi primera visita a África estoy muy agradecido por la afectuosa bienvenida que me han ofrecido en esta mi primera visita a África le agradezco señor presidente sus amables palabras en nombre del pueblo de Kenia deseaba mucho estar entre ustedes Kenia es una nación joven y vibrante una sociedad de gran diversidad que desempeña un papel significativo en la región en muchos aspectos su experiencia de dar forma a una democracia es compartida por muchas otras naciones africanas al igual que Kenia ellas también están trabajando para construir sobre las bases sólidas del respeto mutuo el diálogo y la cooperación una sociedad multietnica que sea verdaderamente armoniosa justa e inclusiva la suya es también una nación de jóvenes espero encontrarme con muchos de ellos estos días hablar con ellos y poder alentar sus esperanzas y aspiraciones para el futuro los jóvenes son la riqueza más valiosa de una nación protegerlos invertir en ellos y tenderles una mano es la mejor manera que tenemos para garantizarles un futuro digno de la sabiduría y de los valores espirituales apreciados por sus mayores valores que son el corazón y el alma de un pueblo Kenia ha sido bendecida no solo con inmensa belleza en sus montañas en sus ríos y lagos en sus bosques sabanas y semidesiertos sino también con la abundancia de recursos naturales los keniatas tienen gran aprecio por estos dones recibidos de Dios y son conocidos por su cultura de la conservación lo cual les honra la grave crisis ambiental que afronta nuestro mundo exige cada vez más una mayor sensibilidad por la relación entre los seres humanos y la naturaleza y la naturaleza tenemos la responsabilidad de transmitir a las generaciones futuras la belleza de la naturaleza en su integridad y la obligación de administrar adecuadamente los dones que hemos recibido estos valores están profundamente arraigados en el alma africana en un mundo que en vez de proteger sigue explotando nuestra casa común estos valores deben inspirar los esfuerzos de los líderes nacionales para promover modelos responsables de desarrollo económico en efecto existe una clara relación entre la protección de la naturaleza y la construcción de un orden social justo y equitativo no puede haber una renovación de nuestra relación con la naturaleza sin una renovación de la humanidad misma en la medida en que nuestras sociedades experimentan divisiones ya sean étnicas religiosas o económicas todos los hombres y mujeres de buena voluntad están llamados a trabajar por la reconciliación y la paz el perdón y la sanación la tarea de construir un orden democrático sólido de fortalecer la cohesión y la integración la tolerancia y el respeto por los demás está orientada primordialmente a la búsqueda del bien común la experiencia demuestra que la violencia los conflictos y el terrorismo que se alimenta del miedo la desconfianza y la desesperación nacen nacen de la pobreza y de la frustración en última instancia la lucha contra estos enemigos de la paz y la prosperidad debe ser llevada a cabo por hombres y mujeres que creen en ella sin temor y dan testimonio creíble de los grandes valores espirituales y políticos que inspiraron el nacimiento de la nación señores y señoras la promoción y preservación de estos grandes valores se confía de un modo especial a ustedes dirigentes de la vida política cultural y económica de su país esta es una gran responsabilidad una verdadera vocación al servicio de todo el pueblo de Kenia el evangelio nos dice que aquellos a quienes muchos se les ha dado muchos se les exigirá con este espíritu los animo a trabajar con integridad y transparencia por el bien común y fomentar un espíritu de solidaridad en todos los ámbitos de la sociedad y fomentar un espíritu de solidaridad en todos los niveles de la sociedad les pido en particular mostrar un consenso para las necesidades del pueblo yo los exhorto en particular a preocuparse verdaderamente por las necesidades de los pobres las aspiraciones de los jóvenes y una justa distribución de los recursos naturales y humanos con que el creador ha bendecido a su país les aseguro les aseguro el compromiso constante de la comunidad católica a través de sus obras educativas y caritativas por ofrecer su contribución específica en estas áreas queridos amigos me han dicho que aquí en Kenia es una tradición que los escolares jóvenes planten árboles para la posteridad que este signo elocuente de esperanza en el futuro y la confianza en que Dios acompaña su crecimiento los sostenga en sus esfuerzos por cultivar una sociedad solidaria justa y pacífica en este país y en todo el gran continente africano les doy las gracias una vez más por su cálida bienvenida e invoco sobre ustedes y sus familias y sobre todo el amado pueblo de Kenia abundantes bendiciones del Señor que Dios bendiga Kenia sean fuertes en la fe no tengan miedo lema de la visita del Papa a Kenia gracias Gratitud del Papa a los que sirven a Jesús y llevan su amor a los necesitados. Gracias a los servidores de la misericordia de Cristo en el pueblo de Dios, pobres, descartados, niños, ancianos, pecadores, el Papa Francisco alentó a donar a todos la alegría plena que solamente la misericordia del Señor puede dar. En su encuentro intenso y cordial con los sacerdotes y religiosos de Kenia en la Escuela Santa María de Nairobi, el obispo de Roma reiteró que el que llama es Jesús, él es el que nos mira y elige, y que en el seguimiento de Jesucristo se entra por la puerta y esa puerta es Cristo. La iglesia es el misterio de la mirada de ternura de Jesús sobre cada uno. Dejando de lado el discurso preparado, el Papa habló en español con palabras de padre y maestro. Recordó que en la iglesia no hay lugar para ambiciones propias, puso en guardia contra la tibieza del alma y la falta de oración y la indiferencia ante el dolor de los hermanos. Y después de sus consejos, quiso expresar su gratitud de pastor de la iglesia universal a los servidores de Cristo. Y lo hacen llevando la ternura de Jesús a quien lo necesita. Nos lleva adelante la ternura y el amor de Jesús. Eso nos lleva adelante. San Pablo le decía a sus discípulos, acordate de Jesucristo, acordate de Jesucristo crucificado. Cuando un consagrado, una consagrada, un sacerdote se olvida de Cristo crucificado, pobrecito, cayó en un pecado muy feo, un pecado que le da asco a Dios, que lo hace vomitar a Dios, el pecado de la tibieza. Queridos sacerdotes, hermanas y hermanos, cuiden de no caer en el pecado de la tibieza. Y bueno, ¿y qué otra cosa les puedo decir que les pueda dar mensaje de mi corazón a ustedes? Que nunca se alejen de Jesús. Esto quiere decir que nunca dejen de orar. Padre, pero a veces es tan aburrido orar. Uno se cansa, se duerme. Dormite delante del Señor. Pero quédate ahí, delante del Señor. Reza. No dejes la oración. Si un consagrado deja la oración, el alma se seca, como esos higos ya secos. Son feos. Tienen una apariencia fea. El alma de una religiosa, de un religioso, de un sacerdote que no reza. Es un alma fea. Perdón, pero eso sí. Les dejo esta pregunta. Yo le quito tiempo al sueño. Le quito tiempo a la radio, a la televisión, a las revistas, para rezar. O prefiero lo otro. Ponerse delante de aquel que empezó la obra y que la está terminando. Y una última cosa que les quisiera decir, antes de decirle otra, es que todo el que se dejó elegir es para servir. Para servir al pueblo de Dios. Para servir a los más pobres, los más descartados, los más humildes. Para servir a los niños y a los ancianos. Para servir también a la gente que no es consciente de la soberbia y del pecado que le va a ver. Para servir a Jesús. Dejarse elegir por Jesús. Es dejarse elegir para servir, no para hacerse servir. Hace un año, más o menos, hubo un encuentro de sacerdotes. Las monjas se salvan. Durante esos ejercicios espirituales, cada día había un turno de sacerdotes que tenía que servir a la mesa. Algunos de ellos se quejaron. No, nosotros tenemos que ser servidos. Nosotros pagamos. Podemos pagar para que nos sirvan. Por favor, nunca eso en la iglesia. No, no servirse de. Esto es lo que quería decir. Que sentí todo de golpe cuando sentí esta frase de San Pablo. Confiado en que aquel que empezó la buena obra en ustedes, la continuará y la completará hasta el día de Jesucristo. Me decía un cardenal mayor, un año más que yo, así. Que cuando él va al cementerio donde ve misioneros, misioneras, que han dado su vida, él se pregunta, ¿por qué estos no los canonizan mañana? ¿Por qué pasaron su vida sirviendo? Y a mí me emociona cuando saludo después de una misa, sacerdote, una religiosa. Hace 30, 40 años que estoy en este hospital, niños autistas, o que estoy en las misiones del Amazonas, o que estoy en tal lugar o en tal otro. Me toca el alma. Esta mujer o este hombre entendió que seguir a Jesús es servir a los demás y no servirse de los demás. Escuchemos el momento en el que el Santo Padre expresa su gratitud. Bueno, les agradezco mucho. Pero qué papa mal educado que es este, ¿no? Nos dio consejos, nos dio palos y no nos dice gracias. Yo les quiero ir a lo último que les quiero decir. La frutilla de la torta. Quiero darle gracias a ustedes. Gracias por animarse a seguir a Jesús. Gracias por cada vez que se sienten pecadores. Gracias por cada caricia de ternura que dan a quien lo necesita. Gracias por todas las veces que ayudaron a morir en paz a tanta gente. Gracias por quemar la vida en la esperanza. Y gracias por dejarse ayudar y corregir y perdonar todos los días. Les pido que no se olviden de rezar por mí porque yo lo necesito. Muchas gracias. Les agradezco el buen rato que pasamos juntos, pero yo tengo que salir por esta puerta porque están los niños enfermos de cáncer. Quisiera verlos a ellos, darles una caricia. A ustedes les agradezco mucho. Y a ustedes los seminaristas, que no los nombré, pero están incluidos. Y si alguno no se anima por este camino, busque otro trabajo, pásese y haga una buena familia. Con el Papa Francisco en África. Del 25 al 30 de noviembre. Termina así el programa en lengua española dirigido a Guinea Ecuatorial y al continente africano. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo. Laudetur Jesucristus. Laudetur Jesucristo. 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 Laudetur Jesucristo.